A ustedes, bueno, ya lo saben, a los oyentes, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo que deroga la ley de tierras en el DNU. Para hablar de este tema, justamente, que ya está en conexión telefónica con nosotros, Jerónimo Guerrero Iraola, que es abogado de CECIM de La Plata. El CECIM es el centro de excombatientes de Islas Malvinas, a quien ya puede saludar, Leo. Sí, Jerónimo, ¿qué tal? Leo Cofrete, saludos, un gusto hablar contigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, Jerónimo, acá con Elizabeth Machado, Felipe Piscina, Francisco Orguello y Ibi Cángaro en la mesa de 7.0. Bueno, primero felicitarlos por esta acción que produjo este amparo, y después quiero que nos explique, porque algún oyente que un poco no está informado se podrá preguntar qué tiene que ver el CECIM, un valioso centro de excombatientes de La Plata, a quien generalmente nosotros citamos, sobre todo con su presidente, Carlos, que nos cuente por qué es de vital importancia este amparo que ustedes consiguieron, y qué es lo que tienen que ver unos excombatientes con el tema de tierra. Bueno, el Cuchinga Plata desde hace más de cuatro décadas viene trabajando activamente en políticas soberanas, ha logrado reconducir, obviamente, la primera dimensión del contrato social de esta asociación civil, que tenía que ver, obviamente, con honrar la memoria de los excombatientes, con realizar un ejercicio de memoria activa en torno al conflicto bélico en Atlántico Sur, y obviamente atender dimensiones de carácter gremial, es decir, atinentes al sector, y, como dicen, lo lograron reconducir hacia la posibilidad de construir conocimiento, acción e intervención en torno a las políticas soberanas. En ese sentido, cuando nos enteramos que mediante DNU 7023, Javier Milei pretendió derogar la Ley Nacional de Tierras Rurales, lo que hicimos fue interponer una acción de amparo orientada justamente a obtener la Declaración de Inconstitucionalidad del Decreto 154 del DNU, un DNU que entendemos en su totalidad es nulo de nulidad, insanable, pero entendíamos que por el objeto social del sexismo y por la trayectoria en materia de la lucha y consolidación de la soberanía, allí había algo sobre lo cual teníamos mucho para decir. Y bueno, luego de mucho peregrinar y de unos meses intensos de tránsito y trámite judicial, logramos que la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata discusiera la inconstitucionalidad del artículo 154, con lo cual estamos muy satisfechos con el fallo y con el sentido del fallo. Jerónimo, esto es de vital importancia, tengo entendido, corregime vos, por el hecho de lo que significa la soberanía no tan solo en nuestras Islas Malvinas, sino en todo el territorio, Islas Adyacentes y la Antártida sobre todo. Así es, la cuestión Malvinas es una cuestión que va más allá de ponderar solamente lo que sucedió en el año 1982, y abrimos un poco el foco, ponemos un gran angular, nos vamos a dar cuenta de que al menos en 1833, con la tercera invasión británica, allí tenemos un escenario concreto de disputa por la soberanía, y no solo por la soberanía en concreto, lo que concierne a tener un territorio ilegal e ilegítimamente ocupado por una potencia colonial, como son nuestras Malvinas, sino también un escenario de debate geopolítico en relación al Atlántico Sur, como bien decías, y la Antártida. ¿Por qué es importante vincular la ley de Tierra, la soberanía, Malvinas, el Atlántico Sur con Antártida? Porque allí está la vía del desarrollo de nuestro pueblo, de nuestro pueblo argentino y de toda la región. Es importante saber y entender que la humanidad, el planeta Tierra, va a una crisis fenomenal de escasez, que se va a configurar en los próximos 40, 50, 60 años, sabemos que van a faltar alimentos, va a faltar energía eléctrica y va a faltar agua potable. No solo lo decimos nosotros, y lo dice la ONU, lo dice la FAO, las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas. Hace unos días, Elon Musk, el titular de Tesla y de SpaceX, uno de los principales consumidores de litio del mundo, alertaba sobre la enorme escasez de energía eléctrica que se avecina. Y en el marco de eso, todo el mundo se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esta cuestión de la escasez con esto que venimos planteando? Nosotros sostenemos desde el Sistema de Plata que el colonialismo avanza, constituye un plan sistemático de entrega de la soberanía, y desde allí lo que vienen a hacer es instituir e instrumentar un plan fastuoso de entrega soberana. ¿Qué implica entregar la soberanía? ¿Qué implica generar, por un lado, la arquitectura jurídico-institucional tendiente a que se puedan comoditizar nuestros recursos naturales? Y acá vuelvo a hacer una explicación. ¿Qué es comoditizar los recursos naturales? Es llevar la materialidad de los recursos naturales, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro litio, nuestros hidrocarburos, al mercado financiero. Pasar a ser un activo financiero, comprarlo barato, comprarlo en grandes cantidades, condicionando la soberanía argentina, para luego, cuando la crisis de escasez estalle, sabemos que cuando hay, digamos, exceso de demanda y una retracción de la oferta, lo que hace es subir el precio, haber hecho ganar a los dueños del mundo fortunas. Entonces, esto es lo que está en juego hoy en la República Argentina. Yo soy de quienes piensan, junto al Cecil La Plata, que Argentina tiene todo, absolutamente lo que un país tiene que tener para liderar el próximo proceso de irrupción de la Cuarta Revolución Industrial, que es lo que estamos viviendo a nivel global. Y aquí se juegan dos modelos posibles. O el de un país que agregue ciencia, tecnología y mucho desarrollo, o un país que entre de rodillas a este proceso, que es lo que pretende Javier Milei. Claro. Hay que decir que la importancia de lo actuado por el sencime es fundamental, porque mucha gente hablaba del tema de tierras pensando en tierras continentales, y no en esto que tiene que ver con Malvinas y con Antártida. Compañeros, si quieren preguntar. Sí, yo te quería hacer una pregunta breve. Tienen un plan B, supongo. ¿Por dónde irá el gobierno si tiene un plan B, visto que este no lo puede concretar? No lo sabemos. Podemos intuir. Cuando nosotros decimos que hay un plan sistemático de entrega de la soberanía, hablamos de muchas cuestiones. Hablamos de la derogación de la ley de tierras, por supuesto, pero hablamos también del hambre, del quebranto social que genera el hambre. Hablamos del silencio aquiescente. Cuando decimos aquiescente, hablamos de un término de derecho internacional, que es el guardar silencio por parte de un Estado como forma de convalidar acciones de otro Estado, el silencio aquiescente de la nefasta Canciller Mondino en torno a las acciones unilaterales del Reino Unido. Hablamos de recibir al titular de la CIA y de involucrar a las agencias de defensa y de seguridad de Estados Unidos en asuntos de seguridad interior. Hablamos de este barrimiento de las fronteras entre defensa y seguridad interior a partir del involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. Todas esas cuestiones van configurando un escenario de enorme fragilidad institucional y de enorme entrega. Con lo cual nosotros podemos ver la sistematicidad de este plan, por eso hablamos de un plan sistemático, y podemos entender cuáles son los puntos nodales, cuáles son las columnas cerebrales. Entonces, sí sabemos que aquí se está llevando adelante el despliegue de una enorme acción de entrega soberana y sabemos que la cuestión tierra es una cuestión central. Es una cuestión central porque es lo que va a faltar en el mundo y las tierras no son solo las tierras. Es la posibilidad de producir alimentos, es la posibilidad de acceder al agua, es la posibilidad de acceder al litio, es la posibilidad de acceder a los hidrocarburos. Y cuando uno habilita dinámicas de, por ejemplo, extranjerización de la tierra, la ley de tierra lo que frena es la posibilidad de que una persona físico-jurídica compre ingentes cantidades de tierra, 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas, apropiándose gran parte del territorio de alguna provincia. Entonces, sabemos que cuando hablamos de la creación de una arquitectura jurídico-institucional de entrega, hablamos del debilitamiento del rol del Estado en el diseño de la política pública. Nos parece que el plan está desplegado en su totalidad, obviamente hay pequeñas batallas que se van librando en el plano de lo estratégico. Nosotros frenamos una, pero sabemos que van a venir con todo porque hay un interés, no ya del gobierno, hay un interés de los Lewis de la vida, de BlackRock y de grandes capitales transnacionales orientados a poder comprar barata las tierras en Argentina. Sí, y esto nos subsume en un Estado prácticamente colonial, ¿no? Pues no sucede en ningún lugar del mundo que vos puedas ir y comprarte 15.000 hectáreas al lado de una frontera o al lado de un lago o del mar. Totalmente. Bueno, hay una concepción de un Estado mínimo y un Estado que sea accesorio del designio, ya ni siquiera de potencia, porque me parece que el nuevo orden mundial, la Cuarta Revolución Industrial, lo que nos marca es que aquí el plano se juega en el sentido de los grandes grupos concentrados de poder. Y desde allí se digitan, desde los grandes fondos de inversión, desde las grandes empresas que vienen liderando el proceso de la Cuarta Revolución Industrial, se van digitando muchos de los factores que tienen que ver con los gobiernos locales de países y todos en distintos continentes. Si América Latina y África son dos continentes que todavía tienen mucho para dar al mundo, y como digo, las discusiones geopolíticas, que aquí hay gobiernos fuertes, hay un Estado fuerte, hay políticas públicas concretas que limiten esta cuestión, obviamente les va a estar más difícil. Sabemos que en términos de poder hay una asimetría enorme. BlackRock y algunas empresas tienen ganancias y capitalizaciones más grandes que los PBI de muchísimos Estados. Entonces, nosotros también vemos, y permítanme esa postilla, ¿no? Nosotros también vemos en este discurso de la antipolítica, que promueven Millet y el resto del colonialismo banca, vemos también parte de este plan sistemático. Cuando dicen, y se dejan de cuánto tiene que ganar un político, lo que están haciendo es generar una plutocracia. ¿Y qué es la plutocracia? Es el gobierno de los ricos. Si nosotros nos cortamos la rama sobre la que estamos sentados y hacemos más raquítica la política, y eso no implica no dar la discusión en torno a si la política tiene que ser mejor, más eficiente, los funcionarios mejor formados. Ahora, si nosotros decimos que un funcionario público no tiene que estar cobrando un salario que le permita tener dignidad, lo que estamos diciendo es, vengan los narcos, vengan los fondos de inversión a pagarle a los funcionarios para que hagan políticas públicas a medida de sus intereses. Y me parece que acá tenemos que ver la totalidad, tenemos que ser capaces de discutir y ver la matrix, y entender que aquí lo que está en juego es muy grande, y que en realidad no solo está en tensión el presente de nuestra patria, sino el futuro. Lo que vos describís se ve claramente en alguna serie de televisión, más allá de los argumentos concretos que estás dando. Jerónimo, ¿no es factible también la posibilidad, ya que hablamos de soberanía, de acusar a mi ley de traición a la patria por entregarla de esta manera? Mira, son evaluaciones que habrá que hacer en el plano de lo político. Lo que necesitamos rápidamente, y yo en esto quiero ser muy claro y contundente, Nuestra acción judicial, estamos recontra satisfechos con haber logrado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto, y seguiremos emprendiendo algunas acciones. Tenemos pensadas algunas acciones en relación a la canciller Mondino, que ya estuvimos hace unas semanas, que cursamos una carta de documento, instándola a actuar como la constitución lo ordena. Ahora, la justicia y el accionar de un organismo no pueden nunca suplir la necesidad de que la política se organice. Aquí el DNU tiene que caer, porque diputados tienen que rechazarlo, y tenemos que rápidamente consolidar una fuerza que la elección del medio término del año que viene logre dar un fuerte mensaje por la vida de las urnas a esta gente, y tenemos que volver a estructurar un proyecto que enamore a las personas, teniendo la soberanía como un eje transversal. Si nosotros no logramos explicarle a las personas en forma clara, que hablar de soberanía no es una rémora vetusta de un grupo de personas que quieren hablar de abstracciones, sino que hablar de soberanía es hablar de peste, que nuestros pibes que están hoy muertos de hambre puedan comer proteína animal y acceder a la proteína animal. Hablar de soberanía es que no les falte agua, no solo a nosotros, sino a las generaciones que vienen en Argentina. Si hablar de soberanía es hablar de ciencia técnica y de desarrollo, y de un PBI que crezca y de una Argentina desarrollada. Si hablar de soberanía es hablar de la Antártida y de una ventana al desarrollo en los próximos 30 años, que nos va a beneficiar a todos si lo hacemos con una mirada, obviamente nacional, popular y profundamente soberana. Y logramos entender que Argentina, en vez de tener esa mirada pesimista de que somos un país que no tiene posibilidades, tiene todo para liderar lo que viene, y que solo necesita de una dirigencia política que sea a la altura, me parece que vamos a estar en grandes condiciones. Por supuesto que la violencia de Milley, la violencia de Villaruel, la violencia de este grupo, recién hablaban de Romo, la violencia de estos tipos tiene que ver con amedrentarnos y hacernos creer que la única vía posible es sentirnos que somos una basura, que no tenemos nada que aportar y que nuestras vidas están jugadas por otros. Nosotros somos soberanos también de nuestras vidas y artífices en el proyecto de país que queremos, y la violencia de estos tipos es la clara expresión de todo lo que está en juego. Si no hubiese nada en Argentina, Black Rock, Joe Bellewis, no estarían tan interesados en tener un Milley, una Villaruel, atacándonos, persiguiéndonos, y generando este nivel de violencia política. Sin duda. Compañero, si no hay más preguntas, le damos las gracias al compañero Jerónimo, y lo felicitamos por esta acción de amparo, que es muy importante. En este caso hablamos de Malvinas, Antártidas, pero esto incluye a todo el país y todos los riesgos que detalló recién Jerónimo, que conlleva un DNU de estas características, que claramente tiene por fin la expropiación, y sobre todo lo que vos decías, entregarle los recursos a las potencias. Claro. Totalmente. Hay un futuro mejor, y necesitamos poder contarlo y poder estructurarlo. Bueno, te agradecemos por el tiempo Jerónimo y por la explicación. Te pido que le mandes un abrazo a Carlos, que siempre recurrimos a él para hablar de temas de Malvinas, y todo el esfuerzo que hacen ahí desde el SESIM, que es bien reconocido por, sobre todo la gente de La Plata, pero a nivel país también. Bueno, un abrazo grande, la imposición. Muchas gracias.